Saludos a toda la banda Suena la banda Del maestro Rodrigo Cabalgos sobre sueños y esos años y rotos Prisionero iluso de esta selva cotidiana Y como hoja seca que baja en el viento Bueno y marquinarios sobre historias de concreto A verbo en el mar de las cosas exactas Fue clavado en momentos de semánticas gastadas Como si fuera una nube es golpe sobre el viento Y poco insatisfecho mis huellas sobre el invierno De aquello no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Sé que aún tengo tiempo para tragar el invierno El maestro Rodrigo González Camino romántico en una alfombra de estatus Masticando en una alfombra de estatus Masticando en mi mente las verdades más abilas Y con tu loco salvaje que ha perdido su camino He llenado mis bolsillos con escombros del destino Y con tu loco salen Saben de que parejo implacable En mi nave cibernética Entra que el laberinto de los planetas muertos Cual si fuera la espuma de un anuncio de cerveza Una marca me ha perdido ya la forma de mi cabeza Sabe que no tengo tiempo de cambiar mi vida Aquí no habrá vuelto una sombra borrosa Si aunque soy la misma pierna que han dejado tus ojos Sé que aún tengo tiempo para tratar en un cuento ¡Soy cuarenta y tres! ¡Soy cuarenta y tres!